Durante un reciente desfile de Valenciaga, las estrellas Salma Hayek y Nicole Kidman protagonizaron un momento incómodo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Todo ocurrió cuando Salma junto a su esposo y otras celebridades intentaban organizar una foto grupal. En ese contexto, Salma rodeó con su brazo a Nicole Kidman, pero la australiana aparentemente no quiso participar y retiró el brazo de la mexicana generando una visible incomodidad en el rostro de Salma Hayek. El video del momento se hizo viral rápidamente en donde se puede observar a Nicole quitando el brazo de Salma para ir a saludar a Katy Perry. A pesar de que uno de los fotógrafos pidió a Nicole que posara con Salma, la ganadora del Oscar prefirió intercambiar algunas palabras con la mexicana antes de retirarse del grupo. Sin embargo, más adelante en el evento, Nicole se acercó nuevamente a Salma para finalmente posar juntas, aunque la interacción dejó ver cierta tensión entre ambas. Este supuesto desaire generó diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios se molestaron con la actitud de Nicole hacia Salma. Hicieron comentarios como nadie toca hacia mi Salma y Nicole acaba de perder muchas campañas. También otros usuarios minimizaron el incidente afirmando que todo fue un malentendido y que Nicole solo estaba enfocada en saludar a Katy Perry. A pesar de la incomodidad inicial, ambas actrices se tomaron la foto, aunque el momento ya había dado pie a una ola de comentarios y de especulaciones sobre la interacción entre ambas. Gracias. 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 Gracias.